Hola chicos, bienvenidos a lo más del año En el mes de enero, la famosa Botota Fox se instaló en Viña, Quilpue y Concepción con su carpa show Botota y sus amigas El éxito de esta carpa trascendió más allá del verano ya que el dueño y productor de este show, Sebastián Rojas estuvo siendo buscado por estafar a la Municipalidad de Viña y a un grupo de personas en la no despreciable suma de 700 millones de pesos Muchos fueron los involucrados en esta estafa pero la que realmente nos interesa a todos es la que participó en esta carpa la señorita Annalie Fontaine quien fue acusada de su plantación de identidad por hacerse pasar por un abogado y verse involucrada directamente con esta estafa En el mes de marzo, Farándula Gay cruzó las fronteras y fue invitado a la vendimia para todos A este espectáculo asistieron Victoria Fantini y la destacada Arianna Soddy las cuales hicieron de las suyas en este espectáculo Este año por primera vez se realizó una gira nacional encabezada por Farándula Gay para recopilar imágenes de las mejores transformistas regionales aquellas que querían participar de los premios Francis-François La gira se realizó en la ciudad de La Serena, Iquique y Concepción Muchas querían los premios pero solo algunas se destacaron y se llevaron estos Como todos los años estos premios se realizaron en agosto y la que se llevó la corona a la mejor transformista fue la señorita Sabrina O'Donnell Los premios Grey son los más destacados y antiguos en nuestro medio Pero este año le salió al paso los premios Quasar La diferencia entre estos dos premios es que en el caso de los Francis-François hay una comisión que elige a las mejores de las mejores Pero en los premios Quasar es el público, es decir la people, la que elige a la ganadora que este año fue la señorita Francisca del Solar Un nuevo certamen de belleza se posicionó en la ciudad de Concepción El evento producido por la espectacular Samantha Price llamado Miss Bio Bio dejó como reina a la señorita Paulina La Manchí la cual aparte de llevarse la preciada corona también pasaba directamente al Miss Fausto 2016 Paulina si se llevó la corona pero no pudo participar de Miss Fausto 2016 Esto por los constantes conflictos, dime si diretes, con la hasta en ese momento Victoria Fantini, reina de ese certamen Así que mejor que no me busquen porque como reina que soy igual les voy a sacar la concha a su madre Para cubrir este puesto la señorita Samantha Price puso al tercer lugar del Miss Bio Bio la señorita Victoria Raven que con tan solo 17 años y todo el apoyo de su familia logró estar entre las 10 finalistas de Miss Fausto 2016 Este último certamen nos dejó como ganadora a la señorita Angie Loza de nacionalidad peruana dejando en un segundo lugar a la favorita del público Francisca Thompson El escándalo de las Misses no paró este 2015 y recordemos que en el Miss Chile-Colombia quedó la tole tole cuando la señorita Ebony Angel nos sacó el primer lugar y se lo llevó la señorita María Ignacia Valdés El público, de preferencia colombiano, al no ver ganar su favorita se subió al escenario a crear desmanes La más destacada de nuestras Misses, Victoria Fantini, sigue dando que hablar ya que recordemos que ella entregó la corona del Miss Fausto 2016 y dos semanas más tarde se convirtió en la flamante ganadora del Miss Tierra Amarilla pero fijémonos en este pequeño detalle ¿Se fijaron en la corona? Aclaremos algo Recordemos que en el Miss Chile-Colombia el organizador Víctor García jamás le pagó a las ganadoras su premio y al parecer alguna de estas hizo valer su premio vendiendo la corona al Miss Tierra Amarilla Y algo que no es farándula pero es aún más trascendental es que este año el Congreso aprobó la Ley de Unión Civil lo que no es un matrimonio pero aún así apela a nuestros derechos Esta ley reconoce los derechos de las parejas que conviven sean del sexo que sean pero es también una reivindicación y un logro en la lucha por los derechos de la diversidad sexual La primera cumbre de transformistas realizada en Arcaigel Discotec nos trajo a más de 20 exponentes de este arte y eligieron a la reina de las transformistas siendo electa la señorita Samantha Price ¡Soy la reina de la cumbre! Vivimos el final de Amigas y Rivares La Evolución dejando como ganadora a la señorita Urandraq en un segundo lugar a Haden Bebarak pero este show también tuvo muchas polémicas recordemos el desfile de animadoras que se realizó tras las vacaciones de Maureen Junot también el ingreso de algunas participantes que no estuvieron en la primera temporada la extraña salida de Samantha Price también las críticas realizadas por algunas participantes hacia nuestro canal por el favoritismo con otras lo que ellos no saben es que el backstage era realizado en conjunto con la producción por lo tanto todas las críticas también van en directa relación con ellos también estuvo la comentada salida de la reina de los backstage Janine Day esto por problemas con una de las participantes y con la misma producción de Fausto la que decidió poner a Francisca de Solán en su reemplazo la cual también fue bajada semanas después todas las polémicas por Amigas y Rivares La Evolución fueron opacadas por el fenómeno del momento de Switch el reality de Mega tiene los más altos índices de sintonía llevando el tema del arte del transformismo a la palestra de todos los chilenos las artistas de este reality acapararon todos los medios y eventos de nuestro país subiendo considerablemente sus ingresos cobrando hasta un millón de pesos por espectáculo el reality antes de comenzar ya tenía polémicas pues recordemos que Gabriel del Carril lo denunció por derechos de propiedad intelectual Gabriel presentó el proyecto a Mega y este lo rechazó por considerar que era un programa de nicho y no tendría tanta popularidad en el público pero luego, años más tarde, sale este formato el cual Gabriel del Carril considera que es el mismo proyecto que él presentó ¿en qué estará esta polémica? no lo sabemos aún pero lo que sí sabemos son quiénes son las tres flamantes finalistas de este concurso la señora Luna Di Mauri la espectacular Luz Violeta Varela y la famosa Botota Fox decidan ustedes quién es la más popular y la que merece ganar este concurso este año nuestro canal le hizo honor a su logo Farándula Gay estamos donde tú quieres estar llevándonos a Miss Fausto 2016 Miss Nueva Cero Miss Tierra Amarilla Miss Bio Bio Alfombra Roja del Festival de Viña del Mar Vendimia Gay en Mendoza Premios Francis Francois Premios Quasar Presentación de Yuri La Teletón La Alfombra Roja del Copihue de Oro Aniversario del Club Bambalinas Aniversario del Holding Divas Aniversario de Bunker Discotec Primer Tram Fest Marcha a la Diversidad de Tierra Amarilla Y los nuevos programas que se incorporaron a nuestro canal como Los Feña El backstage no oficial de Dionisio Divas Destino Diamante Queen Art Tailandia a morir Y lo más de la semana Pero este año se vienen nuevas sorpresas Y como Farándula Gay Les queremos decir Que tengan un excelente año Y recuerden Soy Gabo Compartan con todas sus redes sociales Denle me gusta Y suscríbanse a nuestro canal Porque esto es Lo más del año visits ¡Pergérense a nuestro canal! Adiós Vamos a comenzar E G отмет Vamos a Navarita No 定